Si tú te vas, ya no podrás pedirme perdón, y yo ya no tendré corazón, aunque ya no me quieras mirar, te necesito como el aire para respirar, la luna va a acordarte de mí, entiende que yo vivo por ti, y no vas a poderme olvidar, te necesito como el aire para respirar. Oh, te necesito como el aire para respirar, oh, oh, yo sé que el mundo no es fácil, no lo es conmigo, pero entiende que aunque no puedas verme, aquí estoy contigo, sé que me lloras por las noches, puedo oírte, y aunque yo no pueda hablarte, te lo juro que aquí sigo, siento tu mirada triste, y sé que tú te sientes sola, mira que te entiendo, yo estoy solo a toda hora, y es que aunque llevemos poco juntos, yo te quiero, y tú me quieres, aunque a veces te dejes del desespero. Te necesito como el aire para respirar, la luna va a acordarte de mí, entiende que yo vivo por ti, y no vas a poderme olvidar, te necesito como el aire para respirar. No voy a llegar al mundo, es mi culpa, y aunque no te haya hablado, te juro que te quiero especialmente para mí, yo fui creado, los milagros en la vida no tienen explicación, y no soy el problema, soy la solución. Sin ti, sin ti, sin ti no voy a ver el cielo brillar, sin ti se morirá el corazón, sin ti ya no podré ni llorar. Sin ti, sin ti, sin ti no nacerá una canción, yo vine para hacerte mejor, y yo te enseñaré que es amar, si tú te vas. No, ya no puedes pedirme perdón, y yo ya no tendré corazón, aunque ya no me quieras mirar, te necesito como el aire para respirar. La luna va a acordarte de mí, entiende que yo vivo por ti, y no vas a poderme olvidar, te necesito como el aire para respirar. Te necesito como el aire para despilar Te necesito como el aire para despilar Te necesito como el aire para despilar